¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ahí voy, vieja bandona! El distraído El abdomen de Bárbara de Regil es falso y aquí tenemos todas las pruebas ¿Ese no es el libro? Ah El que confunde palabras Fue entonces que la reina de Inglaterra zurró Dice susurró Ah La siguiente palabra es carbón, ¿eh? Para que no te vayas a confundir Ok, ok La que no se le entiende nada No entendemos lo que dices, Rosalía Tú te has creído que te iba a llorar Mmm ¡Suscríbete al canal!